Yo soy muy floja, a mí no me gusta salir, o sea, sí me gusta salir, pero cada vez como que me gustan ciertos planes, pues yo cambiaba. Eso sí, ya tenemos más de 30 años y ya no nos gusta la discoteca. Pero quiero que sepas que yo he sido así toda la vida, porque a mí me gusta bailar, pero a mí no me gusta estar entaconada, que me duelen las patas y no tenga silla, o que cada vez que alguien me pasa por el lado me sobe las nalgas, o no me interesa nada de eso, no me gusta pagar, o sea, mi sueldo entero en trago, o sea, no hay nada de eso. Lo de las sillas es importante. Hay gente que le gusta socializar parados. ¿Por? O sea, es como que es lounge y hay cuatro sillas para 800 personas. Pero ¿por qué? Uno la pasa mejor sentado. Dura más, va a pedir más alcohol y va a estar más cómodo, pero hay gente que le mama estar cuchichando parados. Y yo soy la tibia que está recargada por allá en la pared. Exacto, y te va apoyando por todos lados. Porque odio, odio, odio convivir paradas. Yo también. No es cool. ¿Te gustó lo que viste? Bueno, ya está arriba el episodio de esta semana completico. Y por supuesto, el link lo consigues allá abajo en la cajita de información.